Y me ha hecho todo de la práctica dirigida, ¿ya? Vamos a seguir nuestra fecha. Listo. Y vamos a seguir desarrollando nosotros multiplicación por 2 y multiplicación por 3. ¿Ok? ¿Quién lo tenemos, chicos? A ver, Mía, ya está. Ya está Bruno. Listo. Ahora, vamos a resolver, ¿ya? Miren qué nos dicen, chicos. Entonces, el ejercicio número 1, observa y resuelve. Se está sumando, mira por favor, al número 1, 3 veces. Mira, se está sumando al número 1, 3 veces. 1 más 1 más 1 es igual a 3. Vamos a expresar esto, chicos, en multiplicación. Esto viene a ser 3 por 1, 3 veces 1. 3 veces 1 es igual a 3. A ver, vamos a irnos al siguiente. El siguiente nos dice 2 más 2 más 2. ¿Cuánto viene a ser 2 más 2 más 2? Tengo que realizar la suma. ¿Cuántos, Samira? 6, Samira. Muy bien. Listo. Entonces voy a completar ahí 6, ¿cierto? Pero yo voy a expresar esto en multiplicación, ¿cierto? Ahora, ¿cuántas veces 2 hay? ¿Cuántas veces 2 hay? Contamos. 3. Voy a poner entonces mis... Hay 3. 3 veces 2. 3 por 2. 3 por 2 es igual a 6. Mira que estoy expresando esta multiplicación. La multiplicación no es más que una suma, chicos. 3 veces 2, ¿sí? Ahora, vamos siguiendo. Vamos por el siguiente. Mira qué nos dice ahora. Tengo 3 más 3 más 3. ¿Cuánto viene a ser 3 más 3 más 3? 9, mi 9, 9. 9, muy bien. Vamos a completar ahí 9. Expresamos esto ahora. Viene a ser 3 por ¿cuánto? 3 por ¿cuántas veces 3? 3 por 3. Listo. 3. Y 3 por 3 es 9. Ya, 3 por 3 es 9. Ya está. Ahora, chicos, el siguiente. Mira, Chelsea. Sí, chicos, es la ficha. A ver, Chelsea, ¿tenemos ahora? 4 más 4 más 4. 2, mi 12. 2, mi... Listo, Samira. Muy bien. ¿Sí? ¿Correcto, Chelsea? ¿Nos da 12? Sí, mi... Ya está. 12. Entonces, vamos a expresar esta multiplicación, Chelsea. ¿Cuántas veces 4 hay? ¿Cuántas veces 4 ha sumado? 3 veces. 3 veces. Muy bien. Completamos ahí entonces. 3 veces 4. 3 por 4, ¿no? Y 3 por 4 es 12. Muy bien, Chelsea. Completamos, chicos. ¿Por favor, Rasmín? ¿Completamos? Puede ser, Estefalia. ¿Por favor, Rasmín? Yo, pues, yo... Listo, Chelsea. Muy bien. A ver, vamos a ir a la siguiente, ¿eh, chicos? Voy a borrar esto. Listo. ¿Qué nos dice el siguiente? Mira. Sigamos elaborando la tabla de tres, ¿ya? Vamos a seguir. Tenemos ahora, mira. Mis, dice veintiuno. Abajita es tres. Y la respuesta es veintiuno. Listo, ¿no? Mira, en el siguiente, chicos, tenemos que sumar. Siete más siete más siete es veintiuno. Correcto, muy bien, ¿no? Tres veces, completamos. Tres veces. Samira, espérate, por favor. Tres veces siete. No, porque hay tres siete. Mira, uno, dos, tres. Tres veces siete. Tres por siete. Y esto es igual a veintiuno. Yo estoy poniendo, con la respuesta del siguiente, es treinta. Treinta. Muy bien. Tres veces, ¿cuánto? Tres veces treinta. ¿Y tres por cuánto? Tres veces diez. Diez. Diez, Chelsea. Muy bien. Tres por diez, ¿no? Tres por diez es igual a treinta. Completamos, a ver, chicos. Claro, porque estamos sumando al número diez, tres veces. Estefani, ¿de cuánto? Pasamos esto, viene a ser tres por diez. Tres por diez es treinta. Completamos, a ver. Ya, Miss. Ya, Miss. A ver, contigo, siguiente. Miss, ya acabé. Muy bien, Andrea. Estefani ya terminó. Listo. Vamos para el siguiente, ¿ya? Ok. Miss, ya terminé. ¿Terminaste? Ok. Miss, ya terminé, soy Ángeles. Listo. A ver, chicos. Muy bien, Ángeles. Mira, en el siguiente vamos a seguir con la multiplicación de trece. Chicos, tenemos acá tres por cuatro, tres por siete, tres por ocho y tres por cinco. Ahora, mira qué nos dice. Vamos a observar el ejemplo, ¿ya? Tengo tres por cuatro. ¿Cuántas veces cuatro voy a avanzar? ¿Cuántas veces? Tres veces, Miss. Tres. Tres veces, ¿no? Tres veces cuatro. Tres veces cuatro nos dan doce. Estamos con eso, Miss. Hacemos el siguiente, lo mismo. Claro. Entonces, Emily, tengo acá tres por siete. ¿De cero a dónde voy a avanzar, Emily? A ver. ¿De cero a dónde? Hay siete. Es tres veces siete. Listo. A siete. Y después hasta el catorce. Luego del número siete, ¿a dónde voy a avanzar? De siete al? Al catorce. Catorce. Y después del catorce hasta veintiuno. Veintiuno. ¿Y luego? Veintiuno. Veintiuno, ¿no? Muy bien, Emily. Chicos, estamos avanzando a siete en siete. Mira, aquí hay siete. Luego voy a avanzar siete números más, me da catorce. Y avanzo siete números más, me da veintiuno. Tres por siete es veintiuno, ¿no? Estoy sumando tres veces siete. ¿Sí? Tres veces siete. Muy bien. A ver, el siguiente voy a realizar. Jeremy, tenemos ahora tres por ocho, Jeremy. Ya está. Ya no voy a avanzar siete, ¿no? Jeremy, si no. No, Miss. Ahora vamos a avanzar en ocho. El número cero hace el ocho. Entonces, ¿de cero a? Ocho. Ya. El ocho al dieciséis. El dieciséis al veinticuatro. Veinticuatro. Del ocho al dieciséis. Ah, el dieciséis. El dieciséis al veinticuatro. Y ahí desde el dieciséis, veinticuatro. Listo, veinticuatro, ¿no? Veinticuatro. Muy bien. Entonces, tres por ocho es igual a veinticuatro. El otro es hasta el quince. Veinticuatro. Muy bien, Jeremy. Sí, muy bien, chicos. El otro es, el último es hasta quince. El otro. Hasta el número quince, ¿no? ¿De cuánto en cuánto estamos avanzando? ¿De cuánto en cuánto? Cinco. ¿De cuánto en cuánto? En cinco. Tres veces, cinco. Tres veces. Ah, listo. Cinco en cinco. Muy bien, Alexander. Exacto. Muy bien. De mil quince, quince. Cinco en cinco, pero tres veces, ¿no? Y nos da quince, chicos. Estamos pasando acá de cinco, pero contándole uno, dos, tres, cuatro, cinco, es diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, es quince. Listo. Listo. Sabemos entonces cuánto es tres, ¿no? Quince, ¿no? Muy bien, chicos. Sí, ya terminé. ¿Ya está? Muy bien, Samira. Sí, ya terminé. Ya, vamos para la siguiente, chicos. ¿Ya terminé, Miss? ¡Mis, me falta! Sí. Esteban y ya, Miss. ¡Comple, bien! ¡Mis, ya terminé! Miss, ya terminé, ¿me escuchás? ¿Miss? Sí, Ángeles, vamos a esperar a tus compañeros. ¿Sí? Esteban y ya te debo. ¿Qué? Yo ya están. Ok. Sí, te estoy haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Puedo? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Listo, ahora sí. ¿Sí? Vamos a borrar. Listo, chicos. Vamos a trabajar ahora la multiplicación. ¿Sí? Dos por dos y tres. ¿No? Porque si tenemos por cero, ya saben que nos da cero. Si multiplicamos por uno, viene a ser el mismo número, ¿no? Ahora, a ver, vamos a complejar. ¿Sí? Listo, entonces empezamos. ¿Sí? Chelsea, miren qué nos dice Chelsea. Vamos a multiplicar cero por cinco. Cero. Cero por cinco. Cero, muy bien. Siguiente Chelsea. Uno por cinco. Cinco. Cuando multiplicamos por uno, nos da el mismo número, Chelsea. Cinco. Ahora hacemos ya el doble por dos. Dos por cinco. Diez. Diez. Muy bien Chelsea. Diez. Listo. Vamos siguiente, Valesca. Valesca, cero por cuatro. Cero. Ya está. Uno por cuatro. Cuatro. Uno por cuatro. Dos por cuatro. Ocho. Dos por cuatro. Ahora sí. Ocho. Listo. ¿Sí? Seguimos chicos. El siguiente. No lo veo. Ahora sí. ¿Cuánto sería Adrián? Cero por nueve. Adrián, cero por nueve. ¿Cuánto sería Adrián? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Me preguntó? Ya, cero por nueve, Adrián. Cero por nueve. Adrián, multiplicamos cero por nueve. Nueve. Cero. Cuando multiplicamos por cero, es cero. ¿Y Adrián? Siempre que tú multiplicas a un número por cero, nos da cero. A diferencia del número uno, ¿no? Sí. Si multiplicamos uno por nueve. Ahí sí, Adrián. ¿Cuánto sería? Uno por nueve. Nueve. Muy bien, muy bien, ¿no? Ahí sí, decimos nueve. Y dos por nueve. ¿Ya? Y dos por nueve. Ahora voy a multiplicar dos por nueve. Dieciocho. Dieciocho. Ya está, muy bien. Chicos, vamos para el siguiente, ¿ya? El siguiente viene a ser cero por siete, ¿no? Cuando multiplicamos por cero, nos da cero siempre, ¿ya? Si sea un número de dos cifras, de tres cifras, siempre nos da cero cuando multiplicamos por cero. El siguiente viene a ser uno por siete. Uno por siete es el mismo número, siete. ¿Sí? Y el siguiente nos dice dos por siete. Dos por siete es catorce. Porque estamos sumando dos veces siete. Siete más siete, catorce. ¿Sí? A ver. Vamos para el siguiente, entonces. Mía, uno por cinco, Mía. Uno por cinco. Yo he terminado hace rato, Mía, la tabla. Mía, uno por cinco. Veintiuno. Mía, uno por cinco. Chicos, ¿te acabo de explicar cuando multiplicamos por uno? No. No, Mía. Es uno por cinco. Mía, te estoy explicando y te voy a hacer otra cosa. ¿Cuánto es uno por cinco? Repite, pero no sería uno, sino es cinco. Ya, cinco. Ahora sí, el siguiente, Mía. Tres por cinco. Siete. Mía, tres por cinco. Mía, tres por cinco. Tres por cinco. ¿Cuántas veces cinco voy a sumar, Mía? Tres veces cinco. Cinco. Quince. Más cinco. Más cinco. ¿Cuánto nos da, Mía? Quince. Ahora sí, quince. Ya, el siguiente, Mía, vamos a multiplicar ahora. Dos por cinco. Dos por cinco. No voy a poner tres veces cinco, sino solo dos. ¿Cuánto sería? Tres, Mía. Diez. Vamos a repasar, Mía. Diez. Muy bien. Vamos con el siguiente. Activa tu audio, Stephanie. ¿Quién? Uno por siete, Stephanie. Siete. Listo, siete. Siguiente, Stephanie. Tres por siete. Este tres por siete ya se había multiplicado en la recta numérica. Vamos a ver esto. ¿Cuánto es tres por siete? Veintiuno. Muy bien, Stephanie. Stephanie, siguiente. Dos por siete. Ahora dos multiplica al número siete. ¿Cuánto es? Doce. Quince. Quince, mi. Doce. Listo, Stephanie. Muy bien. ¿Sí? Vamos con las siguientes, chicos. Multiplicamos ahora uno por uno por cero, ¿no? Uno por cero viene a ser cero, ¿no? Porque estaba multiplicando por cero. El siguiente es tres por cero, también me da cero. El siguiente es dos por cero, también nos da cero. Todo el número multiplicado por cero es siempre cero. Sí, es siempre cero. Listo. Listo. Bueno, también nos da cero. Ya está. Listo, vamos para el siguiente entonces. Emily, uno por diez. Sí. Emily. ¿Qué falta, Ludo? Emily, uno por diez. Diez. Ah, ¿cuánto faltó, no? Vamos a repetir esto de acá. Está fácil, chicos. Ya está. Es diez. Emily, siguiente. Dos por diez. Dos por diez. Es veinte. Es veinte. Tres por diez. Veinte. Muy bien. Tres por diez. Treinta. Ahora es tres por diez. Tres veces diez. Tres. Tres. Treinta. Muy bien, muy bien, Emily. Listo, ¿sí? Ahora el siguiente, Emily. Uno por cinco. Uno por cinco, Emily. Tres. Tres. Cinco. Cinco. Siguiente, Emily. Dos por cinco. Diez. Tres. 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 Muy bien, siguiente. Tres por cinco. Ahora tres. 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 Quince. Quince. Muy bien. Tú puedes, Emily. Siguiente. Uno por tres, Emily. Uno por tres. Uno por tres. 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 Muy bien. Siguiente, Emily. Dos por tres. Dos veces tres. Seis. Seis. Muy bien. Tres por tres, Emily. Tres veces tres. Tres. Más tres. Más tres. Tres. También lo hicimos. En la primera triche hemos multiplicado tres veces tres. Tres por tres. Nueve. ¿Cuánto nos da, Emily? Tres por tres es tres. Más tres, más tres. Ahora sí, ¿ya? Tienes que sumar tres veces tres. Nueve. Muy bien. Sí, nos da nueve, Emily. Es que ya me estaba adelantando. Listo. Samira, uno por siete, Samira. Samira, vamos a multiplicar ahora. Este número uno multiplica siete. Uno por siete, Samira. Uno por siete. Todo número multiplicado por uno, Samira, es el mismo número, ¿no? Repetimos, ¿ya? Samira, cuando multiplicamos por uno, tenemos que repetir. Es siete. Ya está. Samira, siguiente. Dos por siete. Dos por siete. Cuando multiplicamos por dos. ¿Cuánto? Es siete, uno por siete. Samira, tienes que sumar dos veces siete. Por dos, Samira. Ya no por uno. Ya está por uno. Ahora por dos. Samira, es siete más siete, ¿ya? Siete más siete es catorce. Ahora, tres por siete es tres veces siete. Debo sumar al mismo número siete, ¿cuántas veces? Tres veces. Tres, siete más siete, más siete es tres veces. Si yo sumo esto. Veintiuno. Veintiuno. Nos da veintiuno, ¿no? Listo. Ya está veintiuno. Ajá. Nos da veintiuno. ¿Ya? Vamos para el siguiente, entonces. Alessandra, activa tu audio. Alessandra, activa tu audio. Ya está. Veintiuno. Ya está. Dos por diez, Alessandra. Veinti. Veinte. Veinte. Ya. Tres por diez. Treinta. Ahora vamos a multiplicar uno por diez, ¿no? ¿Cuánto viene a ser, Alessandra? Diez. Diez. Diez, ¿no? Repite. Ya está. Nos da diez. El siguiente, Alessandra, dos por nueve. Cuando multiplicamos por dos, vamos a sumar el número. ¿Cuántas veces? Dos, ¿no? Ya está. Diez y ocho. Veintisiete es el otro. El siguiente, Alessandra. Veintisiete mil. Veintisiete. ¿Ya? Veintisiete y... El siguiente, Alessandra. Nueve. Nueve. Listo, Alessandra. ¿Completaron, chicos? Vamos completando, ¿ya? Valesca. Vamos a resolver el siguiente, Valesca. Valesca. Listo, ahí está. Vamos a multiplicar ahora dos por ocho, Valesca. Dos, besan. Oto. Diez y seis. Diez y seis. Muy bien. El siguiente, Valesca. Listo, ahí está. Listo, ahí está por dos. Listo, ahí está por tres. Veinticuatro. Veinticuatro. Ya está. Veinticuatro. Muy bien. Y el siguiente es por uno, Valesca. Uno por ocho. Repite. Ya, repite. Si necesita ver, chicos, esto repite. Siempre cuando ustedes vean que se hayan multiplicado por uno. Uno por dos le da dos. Ya, repite el mismo nombre. El segundo es por dos. Ya está. Completamos, a ver. Completamos. Listo. Vamos contigo, Alesia. El siguiente, Alesia. ¿Sí? Alesia, activa tu audio. ¿Sí, Alesia? ¿Sí, Alesia? ¿Sí, Alesia? ¿Sí, Alesia? Listo. Ahora sí, Alesia. Multiplicamos. Dos por dos, Alesia. Cuatro. Bien. Siguiente, Alesia. Dos. Ya está. Dos. Siguiente. Seis. Seis, ¿no? Vamos ahora por cuatro. Acá. Por cuatro. Dos por cuatro. Antes lo completamos, Alesia. Ocho. Muy bien. Listo. Uno por cuatro. Cuatro. Muy bien. Ahora tres por cuatro. Tres. Tres. Doce, ¿no? El siguiente, ¿ya? Por nueve. Por nueve. Dos por nueve. Tres. Chicos, ustedes pueden hacerlo. O sea, lo vamos a completar. Diecisiete años. Dieciocho. Alesia. Sí, yo lo estoy haciendo solita. Hacemos silencio, por favor. Sí, ya terminé. Ya estoy en la segunda hoja. Aremía, hacemos silencio, por favor, chicos. Como ya le están respondiendo, ¿sí? Nueve. Siguiente, Alesia. Ahora multiplicamos por nueve. Veintisiete. 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 Muy bien, Alesia. El siguiente, Alesia. Por once, ¿no? Dos por once. Dos veces once. Veintidós. Veintidós. Muy bien. Uno por once. Sí. Uno por once. O once. Repite. Muy bien, Alesia. Tres por once. Tres veces once. Treinta y tres. Treinta y tres. Muy bien, Alesia. Chicos, lo anterior pueden ustedes haberlo completado, ¿ya? Acá es dos por siete. Ya lo hemos trabajado, mira. Algunos están repitiendo. Mira que acá yo hice dos por siete. ¿Cuánto era dos por siete? Catorce. ¿Sí? Voy completando aquí en dos. Catorce. Tres por siete, ya lo hicimos. Tres por siete nos da veintiuno. ¿Sí? Y uno por siete, ahí sí, repite, ¿no? Siete. Ya, repetimos ahí siete. Listo. Ya sabes entonces que cuando multiplicamos por uno, repite el mismo número. Cuando multiplicamos por dos, voy a sumar dos veces. Y cuando multiplicamos por tres, voy a sumar tres veces. Tres veces. ¿Ya? El segundo es por cuatro. Listo. Ahora vamos para el siguiente entonces. Entonces, por dos, por tres y por cero, ¿no? Y por cero de frente yo puedo completar, chicos, cero, ¿ya? Cuando tenemos un número y se multiplica por cero, ¿verdad? Siempre cero, ¿ya? Está completando de frente todo cero. Listo. Ahora sí, Gael, activa tu audio. ¿Sí? Gael. Siguiente, Gael. Ok, mis. Hay ejercicios, hay números que se están repitiendo, ¿ya? Gael, ¿cuánto viene a ser tres por ocho? Mis, es que estamos ya levantados. ¿Cuánto viene a ser tres por ocho, Gael? Veinticuatro. Ya está. El siguiente, Gael. Dieciséis. Dos por ocho. Dieciséis. Muy bien. Ahora por nueve, ¿no? Tres por nueve. Veintisiete. Veintisiete. Dos por nueve. Dieciocho. Dieciocho, ¿no? Siguiente, Gael. Tres por cuatro. Doce. Dos por cuatro. Ocho. Tres por seis. Dieciocho. Dos por seis. Doce. Muy bien, Gael. Chicos, copiamos a ver. Y todo cero. Estefany ya terminó todo. Muy bien, Gael. Muy bien, Estefany. Estefany, sí. Listo, terminé. Listo, chicos. Muy bien. Vamos para la siguiente ficha, ¿ya? Listo. Vamos a borrar. Terminaron todos, ¿no? Vamos a ir al siguiente, chicos. Mira, que lo que hemos trabajado en lo anterior se está repitiendo acá, ya, chicos. Porque hemos visto ya cuánto es tres por cuatro, ¿cierto? Tres por seis. Tres por dos. Tres por cuatro. ¿Sí? Hay ejercicios que se están repitiendo. Tres por cuatro es doce. Tres por cuatro es doce, ¿no? Tres por cuatro o cuatro por tres. Porque el orden de los factores, el orden de los números, no va a alterar ni resultado. Ya, el resultado no va a cambiar. Listo. Vamos para el siguiente, entonces. ¿Cuánto sería? A ver. Bruno. Bruno, activa tu guapo y Bruno. Tres por seis, Bruno. Tres por seis. Tres veces seis. Tres veces seis. Exacto. Tres veces seis. Yo sé, el sumo, tres, seis, tres, 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 tres veces seis, siete, seis, 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 siete, ocho, nueve, diez, oce. Doce. Doce. Tres, catorce. Quince, seis, siete, seis, oce. Listo. Muy bien. Así, chicos. Esa es la respuesta correcta. Muy bien. Muy bien, Bruno. Dieciocho, ¿no? Tres veces seis. Excelente, ¿ya? Vamos para el siguiente, entonces. Entonces, ¿cuánto nos daría Dana? Dos por tres. Dana, dos por tres. ¡Ey! Seis, ¿no? Dos veces tres. Tres más tres, seis. Muy bien. Siguiente. Vamos para el siguiente. Emily, tres por cuatro. Tres por cuatro. Tres por cuatro. ¿No? Había un ejercicio que se resolvió, mira. El compañero Stephanie nos dijo la respuesta. Puede ser tres por cuatro o cuatro por tres. ¿No? Doce. Doce. Muy bien, doce. Listo. Doce. Vamos para el siguiente, ¿ya? Luana, vamos a multiplicar ahora tres por ocho, Luana. Mira, la respuesta sería veinticuatro. Veinticuatro. Muy bien, Luana. Tres veces ocho, ¿no? Ocho más ocho más ocho. Listo. Muy bien, Alesia. ¿Cuánto nos da Alesia siete por tres? Veintiuno. Veintiuno. Muy bien. Tres veces siete. Ya, estamos sumando siete más siete más siete, ¿no? Jeremy. Tres por nueve, Jeremy. Veintisiete mil. Veintisiete. Veintisiete. Listo. Caleb. Tres por cinco, Caleb. Tres por cinco, Caleb. Tres por cinco. ¿Cuánto es? ¿Cuál es el mes, Ángeles? Tres por cinco, Ángeles. Tres por cinco, quince, quince. Tres por cinco, ¿no? Ya está. Vamos a seguir recordando cuánto ya es la respuesta. Para que lo sepan. Listo. A ver, vamos a borrar. Terminen de copiar, chicos. Mis, Estefani ya está en el ejercicio de abajo. Oh, ya. Mis, yo también ya lo hice de abajo. Ah, ok. Vamos a borrar entonces. Sí, pero me falta de otro lado, de este, porque lo demás se lo hice. Ya, muy bien. Chicos, si no, pueden hacer ustedes solo también. Excelente, ¿ya? Y bien que estén avanzados. Muy bien, chicos. Mi, ya tengo una tabla de multiplicación. Lea y lo copié. ¿Ya? Yo, yo, mi, es Estefani, tiene un librito de multiplicación. Tiene de sumas de restas. Tiene las páginas de sumas de restas de multiplicación. Y de dividir. Ya. Pero con la práctica, van a poder ustedes hacerlo sin necesidad de ver la tabla, ¿ya? Van a poder hacerlo solos. Mientras ustedes van realizando la suma, van a sumar, se van a recordar inclusive el resultado de forma directa. Sí, sí, sin necesidad de sumar. Sí, vamos practicando entonces. Muy bien, vamos a ir con el siguiente, chicos. Vamos a relacionar, ¿sí? Relaciona cada operación con su rey. Sí, ya terminé, ya terminé, Emily. Ok, Emily. A ver, ¿cuánto viene a ser Emily? Uno, cinco por uno. Cinco. Ya está, pero te voy a relacionar con uno de estos, ¿cierto? Del lado derecho. Es cinco por uno o, puedo decir, ¿cómo puedo decirlo, Emily? Cinco por uno o... O uno por cinco. O uno por cinco, ¿no? Puedo decir cinco por uno o uno por cinco. Me da el mismo resultado, ¿ya? Yo cambio el lugar de los números, pero si multiplico me da el mismo resultado, ¿cierto? A ver, siguiente, mía. Diez por dos. Dos por diez. Dos por diez. Veinte. Veinte, muy bien, mía. Y es lo mismo a decir veinte. ¿Cuánto sería? Dos por diez o diez por dos, ¿no? Dos. Claro, dos por diez. Claro, el número. Si cambio el número, no me nace que nada, ¿ya? Vamos para el siguiente, entonces. Ángeles. Ángeles. Ángeles, tu audio, Ángeles. Ángeles, tu audio. Nueve por cero, Ángeles. Nueve por cero es cero. Es cero, ¿no? Y ahí de frente cero. A ver, el siguiente. ¿Dónde multiplico? ¿En cuál de estos números multiplico? Y que me dé cero también. ¿Dónde sería, Ángeles? Nueve por diez es veintisiete. No, 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 Ángeles. Este cero tengo que relacionarlo con el lado, las dos, las multiplicaciones que están a la derecha. ¿Con cuál voy a relacionar? ¿Con seis por uno, con tres por nueve o cero por doce? ¿Cuál de estas? Estefani ya terminó los dos. Cero por doce, ¿no? Listo, Ángeles. Estefani, por favor. Estefani, Estefani. Su compañera está respondiendo, ¿sí? Cuando tú comprean, chicos, ustedes que su compañera está respondiendo, no activen su audio, por favor. Listo, Estefani. Muy bien, acá nos da cero, ¿no, chicos? Cero por doce es cero. Ya, Alessandra, vamos con el siguiente, Alessandra. Alessandra, tres por nueve. O nueve por tres. Veintisiete. Veintisiete, listo. ¿Con qué más relación, Alessandra? ¿Con seis por uno o tres por nueve? Tres por nueve. Tres por nueve. Listo, chicos. Y el siguiente, pues, es lo que ya está sobrando, ¿no? Ahora serían dos por tres, seis. Y donde también me da la misma respuesta seis, cuando multiplico seis por uno, ¿no? Seis por uno es seis. O uno por seis es seis. ¿Ya? Muy bien, chicos, ¿relacionamos? Sí, ¿relacionamos ahí? Sí, dice Estefanny, esta es la otra ficha. Listo. Listo, chicos. ¿Borramos? Ya, a ver. Vamos a hacer, chicos. Tuvimos multiplicación por dos, multiplicación por tres, ¿ya? Vamos a resolver. Luego vamos a buscar en la sopa de letras el resultado, ¿no? El producto, ¿ya? Y vamos a usar diferentes colores. Listo. Aitana. Activa tu audio, Aitana. Ya, Aitana, por lo menos. Listo. Aitana, vamos a multiplicar ahora. Tres por cinco. Tres por cinco, quince. Listo. Quince. Muy bien, Aitana. Aitana, tres por diez. Treinta. Treinta, ¿no? Listo. Vamos con otro niño, ¿ya? Muy bien, Aitana. ¿Dónde estás? Ocho. Aremi, activa tu audio. Ocho. Ahora Aremi, Aitana. Listo. Aremi. Dos por cuatro, Aremi. Ocho. Ocho. Aremi, dos por cinco. Tres por cinco. Tres. Diez. Diez. Ya está. Aremi, siete por dos. O dos por siete, ¿no? Catorce. Catorce. Tres por cuatro. Doce. Doce. Ya está. Chicos, ahora vamos muy bien, muy bien, Aremi. Muy bien, Chancy. Terminaste. Listo, chicos. Vamos a buscar entonces en la sopa de letras, ¿sí? ¿Dónde dice quince? Y lo vamos a colorear. Ya. A ver, buscamos. Ya. Acordó que encontré doce, ¿sí? Había una respuesta doce. Sí, mi mía. ¿También podemos coloreando? Claro, vamos coloreando, mía. El siguiente es ocho, ¿no? Todas las respuestas. Vamos, vamos buscando la sopa de letras y vamos coloreando. ¿Sí? Catorce también. Catorce fue una respuesta, ¿no? Sí, sí, la encontré quince abajo de catorce. Listo. Muy bien, Valesca. A ver, sentamos quince, ¿no? Sí. Ya. ¿Por acá está treinta? Treinta. Treinta. Y la falta diez. O otro color. Diez. Listo. Listo. Oye, me está pintando. Ya. A ver, chicos. Buscamos la sopa de letra y vamos a... La sopa de letra y vamos a tener 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 la ¿Listo? ¿Listo? Sí, no chicos Ya puedes borrar ya Muy bien, Luana Samira, ¿terminaste? Ok Listo Vamos a borrar ya A ver chicos ¿Partó? Stephanie, primero A ver Déjame hacer Stephanie Listo Stephanie ¿Dónde más la puedes buscar, Stephanie? ¿Sí? Todas las respuestas están en horizontal ¿No? Están en horizontal Ok Chicos, vamos a completar las siguientes tarjetas, ¿ya? Completa las tarjetas con multiplicaciones que den el número del centro Vamos a completar acá, chicos, números, ¿no? Que multiplicamos 4 por 3 nos da 12 Ya, te buscamos entonces A ver, aquí está 3 por 4 o Puedo multiplicar 4 por 3, ¿no? Puedo cambiar Mi 2 por 6 me da 12 también Listo, ¿puedo cambiar el orden de los números? Chicos Pero el resultado va a ser lo mismo Ahora, otro número Mi compañero nos dice 2 Ah 2 por 6 2 por 6, ¿no? Muy bien 2 por 6 nos da 12 12 por 1 12 por 1, muy bien Muy bien También, ¿no? 12 por 1 A este mismo número A esta misma respuesta Le multiplico por 1, ¿no? Nos da 12 Muy bien, ¿no? Todo el número 4 por 12 4 por 12 Por 1 me da 12 Patri, ¿qué es? Patri, ¿cuatro por cuánto? 4 por 3 Ah, ya Ya está 4 por 3, Patri 4 por 3, ya está Sí Y dije Ah, ya Imagina que te estabas confundiendo, Patri Sí me estaba confundiendo De Sí, también 4 más Yo confundí 4 por 12 He dicho 4 por 12 También 4 más 4 más 4 forma 12 Claro, 4 más 4 más 4 forma 12 Sí, pero en este caso Tenemos que poner nosotros Multiplicaciones ¿No? No puedo poner 4 más 4 más 4 No debo poner multiplicaciones Ese 4 más 4 más 4 es lo mismo decir 3 por 4 ¿No? Lo mismo Ya, a ver Vamos a la segunda tarjeta, chicos Y ahora nuestro resultado debe ser 18 Ya, y mira Acá ya tenemos un número 2 por cuánto me da 18 ¿2 por cuánto me da 18? 2 por 9 2 por 9 2 por 9 me da 18 Ahora, listo 2 por 6 Es 9 por 2 9 por 2 ¡Aremi! Hacemos silencio Primero 2 por 2 Hacemos silencio Hacemos silencio Hacemos silencio Porque se escucha bullicio, chicos ¿Sí? Solo una vez ¿Ya? Dijiste tu respuesta Yo estoy con audífonos Que se escucha todo Ya, solo una vez la respuesta Listo Ahora sí Entonces ya las escuché a ustedes Me indicaron ahí 9 por 2 Vamos a cambiar El orden de los factores Cambiamos el orden de los números Por ahí tu compañera Dana ¿Qué es? 3 por 6 ¿No? 3 por 6 Sí, soy Valesca 18 por 1 Sí, 18 por 1 ¿No? 6 por 3 6 por 3 6 por 3 También También, Patri Yo puedo cambiar 3 por 6 O 6 por 3 ¿Sí? Pero solo vamos a escribir 3 1, 2 Solo unos 3 cuadros 18 por 1 18 por 1 Ya está, Ángeles 18 por 1 O 1 por 18 ¿Cierto? Me da también 18 Me da el mismo número Porque podemos cambiar aquí el orden ¿No? El orden de los números ¿Sí? A ver chicos Completamos ¿Completaron? ¿Completaron? Sí Listo A ver Voy a preguntar en el siguiente ¿Ya? 1 por 1 A ver Ahora nuestro resultado Viene a ser 24 Y tenemos acá Un factor Que es 4 ¿Cierto? ¿Cuánto? Termine, Valencia 6 por 4 24 6 por 4 24 Ya Valencia Terminaste así, ¿no? Voy a borrar Listo Ahora Preguntamos entonces Luana 4 por cuánto Me da 24 Luana 4 por ¿Cuántas veces 4 Hemos sumado Para que me de 24? 4 por 6 ¿Cuánto Luana? 4 por 6 4 por 6 4 por 6 Luana Uy, ¿qué pasó acá? Listo Dana Activa tu audio Dana Activa tu audio Dana 6 Listo Ahora Dana Otro número Que multiplicado Me da 24 ¿Cuál sería Dana? 8 por 3 8 por 3 ¿No? 8 por 3 O 3 por 1 Listo Dana A ver Aremi Otro número Que multiplicado Dos números Que multiplicado Me da 24 ¿Cuál sería Aremi? Dos números Multiplicados ¿Qué me da 24? Bien El 24 Por 1 Ya está 24 por 1 ¿Sí? Ahora Alesia Alesia ¿Otro número? Alesia ¿Cuál sería Alesia? Dos números Multiplicados 3 por 8 3 por 8 Ya está Muy bien Alesia ¿Listo chicos? ¿Completamos? ¿Sí? ¿Completamos ahí? Sí 4 por 6 También 4 por 6 También 4 por 6 6 por 4 24 por 1 1 por 24 ¿No? Voy a cambiar El orden de los números 12 por 2 Me faltó También Nos faltó 12 por 2 También También En mi librito He visto Que también Han hecho Acá Dice el resultado 2 Por 12 Me dan 24 ¿Listo chicos? Vamos a borrar Ya A ver Vamos por el siguiente ¿Dónde? Sí Sí Mija Estefani Ok Yo estoy en la otra Listo Listo Vamos a descubrir El número Que representa Cada figura Ya Cada figura Representa Un número ¿Sí? Ahora ¿Qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta Que estos dos Que estos dos Estas dos figuras Son iguales ¿Cierto? Iguales Son iguales Entonces Una teluana Entonces tiene que ser Para que salgan nueve Tres Tres por tres Tres por tres Ya está Muy bien chicos Tres por tres ¿Por qué tres por tres? Porque estos dos gráficos Son iguales Entonces se debe repetir Dos números ¿No? Dos números Iguales Dos números Iguales Dos números Iguales Que multiplicados Me de nueve Viene a ser Tres por tres Entonces En el siguiente Lo que vamos a hacer Es reemplazar ¿Ya? Ahora Vamos a reemplazar Tenemos acá Tres Y vamos a buscar Pues el número Que representa Este cuadrado Tres por un número Me debe dar Quince ¿Cierto? Aitana ¿Cuánto sería? Tres por cuánto Aitana Tres por cuánto Me da quince No se activa tu audio Aitana Activa tu audio Y ahora sí Ya Me da ¿Por? Cinco Tres por cinco ¿No? Listo Completamos ahí En dos Mis abajo es Cinco por Tres por cinco Ya Ahora Lo que vamos a hacer Es reemplazar Este cuadrado Viene a ser Cinco Ahora Cinco por Un número Me debe dar Diez ¿Cierto? ¿Cuánto sería Chelsea? Cinco por cuánto Me da diez Cinco Ya Aquí está cinco Ya No es más No es por Cinco por uno Cinco por dos ¿Por cuánto Chelsea? ¿Cuántas veces cinco Voy a sumar Para que me dé diez? ¿Cuántas veces cinco Voy a sumar Para que me dé diez Chelsea? Dos veces cinco ¿Cierto? Estoy sumando dos veces cinco Cinco más cinco Es diez Pero yo voy a representar Esto en multiplicación Chelsea Cinco por ¿Cuántas veces cinco? Dos Muy bien Dos veces Cinco por dos Es diez ¿Sí? Muy bien Ahora sí Hacemos lo siguiente Reemplazamos ahora El círculo Viene a ser dos Y nos vamos al rombo Dos por cuánto Gael me da dieciséis Dos Dos por Dos por Dos Me da dieciséis Ocho Dos por ocho Dos por ocho Es dieciséis ¿No chicos? Vamos a reemplazar acá ya Tres El cuadrado Viene a ser cinco El círculo dos Y el rombo Ocho ¿No? Esto lo reemplazamos ya Esto lo vamos a reemplazar Listo ¡Mmm! ¡No falta! Completen chicos Estefani 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 Mira Kalef Fini Kalef Fini Ok Muy bien Estefani Muy bien Aleska Chicos Ya estamos avanzando Multiplicación Por dos Tres ¿Sí? Ahora creo que vamos a tener Un poco de tiempo Para hacer multiplicación Por cuatro y cinco ¿Sí? A ver Multiplicación por cuatro y cinco ¿No? Entonces yo no voy a sumar dos veces Yo no voy a sumar tres veces Sino voy a sumar cuatro y cinco veces ¿Ya? Vamos a ir Listo Borramos A ver chicos El siguiente Me dice que como me adelanté ¿Puedo ir al baño? Me adelanté Puse como tres por cuatro ¿Sí? A ver Vamos a ver ¿Sí? Mira que nos dice en el siguiente Resuelve el problema ¿Y lo podemos también poner al revés? ¿Lo podemos poner en mi No podemos poner Sí, no hay problema Puede ser al revés ¿Sí? Pero me va a dar el mismo Al costado donde está Donde está el día seis Está un círculo Con un rombo Y hay un Y cuando está Y no está junto El rombo Que no está Ahí en un círculo Al costado Donde estábamos Haciendo el dos ¿Y adentro del rombo Y el círculo ¿No hay nada? No, no hay nada Porque nos dice igual El círculo es igual A dos Solo estamos poniendo ahí El valor ¿No? ¿Cuánto? ¿Qué valor tomó el círculo? Ayana Ya, ya está Ya está Listo Ahora sí Y ya sabré Alesia Chicos, a ver En el ejercicio número dos Muy bien, Alesia A ver Uy ¿Qué le hiciste a Alesia? Le dice Juan tiene cuatro dulces ¿No? Su hermana Juana Tiene cuatro dulces Y su hermana Julieta Tiene cuatro dulces Todos tienen cuatro dulces ¿Cuántos dulces tienen en total? Doce Yo voy a representar Muy bien Es doce Pero en el planteamiento Chicos Vamos a representar esto En multiplicación ¿Ya? ¿De cuántos niños Se está hablando? De cuatro ¿Cuántos dulces? De tres Ya está Y cada niño Tiene ¿Cuántos dulces? Cuatro Entonces Tres por cuatro Tres por cuatro Igual a doce Muy bien Muy bien Ya está Respondemos chicos Ya son las once y treinta y seis Ya está Mis es doce Escribe en total Tienen dos dulces Tienen Muy bien En total Tienen Bien Vamos a ver tu respuesta ¿Ya? Ángeles En total Yo puse Hay doce dulces También Ajá Tienen En total Doce dulces Listo Este es el final Listo En total Tiene Doce dulces Dulces Mis semillas Yo puse Tienen En total Doce dulces Listo Esteban Ya terminó También Hace rato Esto Mira Bien Chicos Excelente Esteban Muy bien Vamos a borrar Ya A ver chicos El siguiente Mira Esto ya está resuelto Ya Entonces las galletitas Ya están resueltos ¿No? Se han multiplicado Por cinco Porque hay cinco galletas En el plato Ahora ¿Qué nos dice El siguiente? Mira Agustín se lava los dientes Tres veces al día Y gasta un vaso de agua Cada vez ¿Cuántos vasos de agua Gasta Agustín En lavarse los dientes A la semana? ¿Cuántos vasos de agua Gasta Agustín En lavarse los dientes A la semana? Tres Tres mil ¿Más por diez? Tres mil Ahora Yo pregunto ¿Es tres por tres O es tres por siete? Tres por siete Tres por siete Es tres por siete Tres por siete Es igual a veintiuno mil ¿Ya? Ahora ¿Por qué mil por siete? Porque nos están preguntando ¿Cuántos vasos de agua Gasta Agustín? Muy bien A la semana Por siete Y en un día Agustín gasta Tres vasos de agua ¿Es cierto? Porque se lava los dientes Tres veces Y tres por siete Es veintiuno Muy bien Ahora sí Agustín gasta Veintiún Vasos de agua Veintiún ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, Emily? Ahí va Hay uno Que no Ahorita vamos a resolver Ahorita voy a subir No puedo subir Porque tienen que terminar De copiar Sí, no falta eso Agustín Agustín gasta Veintiún ¿Era Agustín o era Agustín? Ah, Agustín, ¿no? Yo dije Agustín Agustín Chicos, vamos a borrar Era Agustín No era Agustín Mira, mira ¿Qué nos dicen chicos? No, nos pregunta ¿Cuántos picarones hay En tres platos iguales? Tres por cuatro Doce Otro dile Tres por cuatro No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Igual a doce Soy Agustín Doce Doce Ya Sí, yo dije yo Primero A ver Aitana Chicos Todos teniendo la respuesta ¿Sí? Yo dije Mi primero Que lo esté escuchando Chicos, por favor ¿Sí? No es competencia ¿Ya? Pero sí tenemos que responder Yo lo estoy escuchando Todo lo que me está respondiendo A lo que no Ya Muy bien Aitana Entonces ¿No? ¿Por qué estamos multiplicando Por cuatro chicos? Porque en el plato Hay cuatro pica Picarones Si en un plato Hay cuatro ¿Cuántos picarones hay En tres platos iguales? Doce ¿Cierto? Mil Exacto Picarones Es esto Estos picarones Ahora El siguiente Nos dice Estos picarones ¿Ya? Vamos a la gallina Chicos Una gallina Puso tres huevos En una semana En una semana ¿Cuántos huevos Pondrá En cuatro semanas? Si en uno Puso cuatro ¿No? A ver Mil Cuatro Tres por cuatro El resultado es doce Ahora es mil Chicos Tres por cuatro O cuatro por tres Yo lo hice yo Y abajo La gallina Pondrá Doce huevos Huevos Finis Estefaní Finis Mira Finis Sí Ya terminé Está Ana Ok Finis Finis ¿No? Bien Finis Estefaní Terminamos Las fichas Eso Yo lo voy a Listo 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 A ver El siguiente Capítulo Chicos Recordamos Nuestras fichas ¿Ya? El siguiente Capítulo Viene a ser Multiplicación Por cuatro Y por cinco Es lo mismo ¿Ya? Pero ya no voy a sumar Dos Y tres Vezes Sino cuatro Y cinco Vezes ¿Ya? Esto de acá ya lo sabemos No vamos a leer nada de ahí Y así ya lo hicimos Acá por ejemplo Mira A ver Página 38 Chicos Vamos a avanzar Solo la página 38 ¿Ya? Solo la página 38 ¿Sí? Solo la página 38 Chicos Ahí nos vamos a quedar ¿Este es el libro? El libro ¿Qué es la página? Tarea Porque la siguiente Voy a seguir explicando ¿Ya? Multiplicación Por cuatro Cinco ¿Sí? Mira mi legrito Acá dice Tarea No, no hay tarea Ahí no dice tarea Chicos Aquí en mi legrito De la Se dice que me hablen Por favor La página 38 Viste Stephanie Mi legrito Es mi legrito 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 por favor, ¿ya? No estoy dejando tarea. Vamos a desarrollar la página 38. Eso es lo que te estoy indicando. Vamos a desarrollarlo ahora, ¿sí? No hay tarea. Este tema todavía es de la siguiente clase. Ahora, chicos, vamos a multiplicar, ¿qué nos dicen? 96 por 4. Y si ya sabemos multiplicar por 2, 3, que ustedes han realizado solo una suma, ¿por cuánto se nos va a hacer también fácil, ¿ya? Ya no voy a sumar dos veces, ya no voy a sumar tres veces, sino vamos a sumar cuatro veces, ¿sí? Ahora, empezamos entonces. 4 por 6. Mi, soy mía. Solo que pasa que la pantalla ya... 24. Chicos, muy bien, nos da 24, ¿ya? Claro, porque mira, es 4 por 6. ¿Cuántas veces 6 voy a sumar 4 veces? 4 más 4, más 4, 6 veces. O yo puedo hacer esto, ¿no? Pero no voy a demorarme mucho. Hacemos esto. 6 más 6, más 6, más 6, más 6. Si yo voy a sumar 6, más 6, más 6, ¿nos da cuánto? Nos da 24. Ese resultado 24, chicos, vamos a llevarlo 2 y bajamos 4, ¿ya? No me vayan a poner así, ¿ah? Mis 24 está... No. Mi resultado es, esto es igual a 24. Llevo 2 y bajo, y bajo 4. ¿Ya? A ver, voy a borrar entonces esto. Esto ya está. Ahora vamos a multiplicar esto. Stephanie, 4 por 9. ¿Sí? Stephanie, 4 por 9. Ahora voy a sumar 4. 4 veces 9. A ver, Stephanie. 4 veces 9. 4 veces 9. O 4 por 9, ¿no? ¿Cuántas veces, Stephanie? 4 por 9. 36. 36. Mira, Stephanie, mi resultado es 36. 36. Pero yo no voy a poner 36 todavía, ¿cierto? Porque le debo sumar el número que llegó. 36 más 2, ¿cuánto nos da? 38. 38. Ahora sí bajamos todo, ¿no? 30 y 38. Muy bien, Stephanie. ¿Cómo borramos a ver esto? 37. ¿Cómo borramos a ver esto? 3 por 4. 3 por 4. 3 por 4. 12. 12. Muy bien. Llevo 1 y bajo 2. Alessia, el siguiente es 4 por 6. Y tu compañera también nos dijo la respuesta, ¿no? 4 por 6. ¿Cuánto era, Alessia? 24, pero le debo sumar el número que llevó. 24 más 1. 25. 25. Listo. Muy bien, Alessia. Claro, ¿no? Debo sumar el número que está llevando. ¿Ya? Listo. Gail, activa tu audio. ¿Granda?- De tu audio. ¿Me heces libro? Estoy haciendo libro. Ah, no estás prestando atención, chicos. Estoy haciendo libro. Ahí que indique la página. a ver, vamos con otro compañero Kaleb, contigo Kaleb, activa tu audio Kaleb ya listo, vamos a resolver chicos, no se ve mi pantalla no se ve nada no se ve nada a ver, como tu compañera me ha respondido a ver, voy a compartir de nuevo ya ahora vale, es que se ve sí, ok sí, se ve, ah sí a ver, solo un compañero a ver, una tuchita creo que hemos olvidado ya, vamos a completar acá, ya para los que no han copiado, chicos 38, ¿no? listo a ver, acá también 12 25, ya copiamos, chicos, hasta quedamos resuelta hasta el ejercicio número 2 si no me escribí, me escribí a Ángeles chicos, no sabía que no se ve mi pantalla ya, a ver, vamos a resolver el siguiente, ¿ya? ahora sí ¿qué tenemos nosotros? 5 por 6 ¿no? 5 por 6 sí, soy patrita quiero decir algo ¿eso es ficha o es o es es ficha o es página parece como si fuera la próxima vez que estabas que estabas preguntándome solo veía la ficha no veía no veía ah, Stephanie ah, chicos sí, no, no se ve qué raro y estaba compartiendo esto sí algo pasó ¿ya? es el libro ahora sí se ve ahora sí se ve ahora sí se ve ah, entonces ha sido ponerme en el computador ¿ya? estamos trabajando en la página sí en la página 38 página 38 decía qué raro me está preguntando cada rato las páginas ya dije listo página 38 ¿ya chicos? vamos a vamos a resolver la cuestión número 3 y 4 ¿ya? y ahí nos vamos a quedar mira tenemos nosotros 5 por 6 ¿ya? 5 por 6 vamos a multiplicar ahí 5 por 6 ¿cuánto es? ¿ah? ¿cuánto es? 30 30, ¿no? muy bien, Kale llevo 3 y bajo 0 ahora el siguiente, Kale 5 por 7 chicos, con nuestra mano podemos hacer en la tabla de 6 la siguiente clase la voy a explicar, ¿ya? para resolver eso más fácil ¿cuánto sería 5 por 7, Kale? avanzo de 5 en 5 ¿no? ¿cuánto es 5 por 7? 5 más lo que llevo 38 perfecto perfecto 38 ya listo chicos el ejercicio número 4 ya está resuelto ¿ya? a ver completen hasta ahí ¿está terminé? ok ya terminé bien Stephanie ya terminó mi fin está muy bien chicos yo voy a imprimir la tabla de multiplicación ahora el siguiente es 4 por 9 ¿no? tu compañero Stephanie también nos indicó chicos en el primer ejercicio ¿cuánto es 4 por 9? ¿recuerdas Stephanie? tenemos que ir ya recordando cuando vamos mencionando la respuesta ¿ya? sí ¿cuánto era? ¿recuerdas? 4 por 9 nos dio 36 36 muy bien el siguiente es 4 por 6 ya está 24 ¿no? más 3 27 sí 24 copiamos chicos 27 ya terminé ¿no? hoy día hoy día voy a imprimir la tabla de la multiplicación yo lo multiplico yo tengo un celibrito es un librito de multiplicación acá detrás dice ejercicios de aritmética no tengo la tabla pero ya es el último chicos ya vamos a multiplicar acá 5 por 8 ¿cuánto es 5 por 8? ya yo puedo hacer esto con mis manos es 40 pero yo puedo hacer esto chicos con mi mano me dice 5 por 8 yo pongo mi mano yo voy a explicar la siguiente tabla también 8 y como voy avanzando de 5 en 5 voy bajando ¿no? 5 10 15 20 25 30 35 40 ¿ya? voy bajando de 5 en 5 sin necesidad de sumar 1 por 1 aquí es 40 ¿sí? 40 pero este resultado que es 40 4 se debe de llevar y debemos de bajar 0 ahora el siguiente 5 por 7 este compañero nos ayudó ¿no? es 35 mi respuesta es 35 pero no puedo escribir 35 porque debo sumar el número que llevó 35 más 4 nos da 39 ¿ya? le voy a sumar el número que llevó si está llevando un número se debe de sumar ¿ya chicos? listo vamos a quedarnos ahí ¿sí? a ver tarea ¿ya? vamos a poner tarea estudiar ya está la tabla del 4 del 4 y del 5 5 ¿ya? esa es tu tarea chicos tienes que estudiar la multiplicación por 4 y 5 yo ya terminé la tabla del 4 y del 5 ya soy la tabla del 11 a ver chicos completamos hasta ahí ahí nos vamos a quedar ¿ya? soy Patrick tiene que estudiar la multiplicación por 4 y 5 ¿ya? porque la siguiente semana todavía listo